...coincidiendo con la señalada fecha de la victoria que puso fin a la nueva guerra... ...e inició el glorioso movimiento de embrencida... ...nuestro caudillo salvador va a ofrecer un concierto único en nuestra capital... ...Barcelona... ...para ello se han empleado ilusionados los mejores maestros musicales de nuestra raza... ...será el próximo 16 de marzo del presente año en el emplazamiento Harlem Jazz Club... ...las entradas están ya a la venda anticipadamente a precios populares... ...será un espectáculo nunca visto... ...viva la voz de nuestro gran caudillo cantor... ...viva la voz de nuestro gran caudillo cantor...